Colombia lanza su primer proyecto de energía eólica costa afuera y esto significa el primer paso para la transición energética justa y la primera giga de energía renovable en el país Es el primer proceso competitivo que lanzamos con el cual esperamos seguir avanzando en la consolidación de una economía verde, descarbonizada una oportunidad que traerá empleos al país y traerá inversión extranjera Por primera vez en la historia las comunidades indígenas participan en la COP28 como delegación oficial de país Hoy tuvieron su primera participación en la plenaria de la COP Las decisiones de las partes deben asegurar que las medidas adoptadas no contradigan los sistemas de conocimiento indígena Las comunidades afro fueron protagonistas hoy aquí en la COP28 La ministra de Ambiente Susana Muhammad resaltó la importancia de su conocimiento para enfrentar la crisis climática Por su compromiso y su trabajo decidido frente al cambio climático a través de su representación en Naciones Unidas que creemos, tiene fuerza y creemos, queremos desde el Gobierno de Colombia apoyar esa capacidad de incidencia ¡Gracias! 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 Gracias.